De esa forma vamos a ir haciendo nubecitas en esta parte y vamos a continuar con el proceso. Bien, de esa manera. Ahora chicos, con una regla voy a hacer 5 palitos que van a ir desde arriba hacia abajo. Así de esta manera. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer nuestros pinos. Como ya lo habíamos hecho anteriormente. Así. Vamos a ir haciendo nubecitas en esta parte. Vamos a ir haciendo con nuestro color nube. Y lo vamos a ir proyectando en los diferentes pinos. Vamos a hacer nuestros pinos. Ahí está. Ahí vamos a continuar. Vamos a continuar haciéndolo. Vamos a continuar haciéndolo. Ya hice las líneas. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a jalar así, ¿ven? Vamos a hacer unas palmeras. Primero hacemos las líneas y luego las ponemos frombosas. de esta forma. Ahora sí voy a engrosar los palitos. vamos a hacer unos palmeras. Vamos a hacer nuestros pinos. Vamos a hacer unos videocitos. Así, de esta forma. Y así. están mis palmeritas ahora que voy a hacer simplemente voy a empezar a hacerle como si fuera rayitas vamos a ingresar nuestras palmeritas así como verán ahí están nuestras palmeritas ya hicimos la primera parte ahora aquí vamos a pasar a esta parte vamos a hacer unas ramitas pero primero vamos a hacer un círculo con nuestro líquido a nuestro corrector vamos a hacer acá un circulito y que voy a hacer aquí abajito voy a hacer unas líneas como si fueran pastitos aquí unas líneas así ven bien y ya está ya hice el pastito que yo quería ahí está ahora qué voy a hacer voy a hacer unas ramitas de aquí con cuidado nada más una ramita por aquí por aquí haré otra ramita solamente lo único que tengo que hacer es ingresarla así ven y ahora qué voy a hacer pues voy a hacerle unas hojitas las hojitas las hojitas son como si fueran gotitas a hacerle unas hojitas una vez que ya tengo esto voy a utilizar mi regla voy a hacer dos libritos y voy a hacer dos libritos líneas. ¿Para qué? Para hacer un columna. Así de esta manera. ¿Ven? Esas dos líneas que van en el medio de nuestra luna. Ahora, este sería el último, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Haré también nuevamente dos líneas. Dos líneas. Vamos a trazar, vamos a realizar dos postes. Aquí haré el primero y luego haré, perdón, que se ve. ¿Ven? De esta manera. Luego aquí he hecho una cruz y aquí haré un pequeño triángulo. Por acá también. Así. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner los cartas. ¿Y cómo lo haré? Muy simple. Solamente de aquí, de esta parte, me voy a ir para arriba. Así. Y de esta vez para acá. Y de abajo al base. Aquí, ¿se acuerdan que estamos haciendo los cablecitos? Lo que hemos completado, hemos hecho tres en cada lado. Aquí he hecho una media luna con el corrector. Le echo sus puntitos y unas estrellitas. ¿Sí? Y también he colocado con el corrector otro circulito y les he dado un poquito de luz tanto a los arbolitos y a los pinitos como acá, ¿no? Las ramitas. Aquí también un poco en las palmeritas. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a retirar toda la cinta para ver cómo ha quedado su trabajo. Bien, aquí tenemos nuestro trabajo culminado. Así que espero que os haya gustado mucho. Y, bueno, no se olviden de darle a sus seguidores a la plataforma y nos vemos hasta la próxima vez.